Íntimos, es presentado por Claro. En Claro tenemos para ti la mejor oferta. Berry House, del campo a tu casa. Y esta pandemia ha juntado a dos grandes músicos. La chilena Denise Rosenthal y el argentino Luciano Pereira. Nacho, estamos listos para este nuevo capítulo de Íntimos. Ya comenzamos. Muy buenas noches. ¿Cómo le va Latinoamérica? Les habla Nacho Gutiérrez aquí desde eOnlineLatino para todo el continente donde nos juntamos a pasarlo bien, a cantar, a bailar. Hemos hecho tantas cosas que ya hasta la altura de repente incluso me pongo colorado. Le doy la bienvenida especial a todos los países que están conectados. Pero tengo que saludar a las mayores conexiones de la semana pasada también. Que fueron Argentina, fueron México, fueron Estados Unidos, fueron Chile y también fue Paraguay. Un abrazo muy muy grande y hoy día tenemos un programa especial preparado para ustedes. Más adelante vamos a tener algunos detalles en vivo desde Medellín. Sí, porque está toda la familia de J Balvin que nos va a contar sobre su historia, sobre sus raíces, la cantidad de trofeos que los tiene absolutamente todos guardados. ¿Saben quién? El papá y la mamá. Nadie más guarda ningún trofeo de J Balvin. Aparte están celebrando algo especial como familia que nos van a contar. Así que es realmente íntimo desde la pieza de J Balvin que nos van a recibir. Pero antes también quiero presentarles a dos celebridades que son tan queridas en mi país, son tan queridas en la Argentina y en todo el cono sur. A ella porque la conocemos desde pequeña, a él lo conocimos un poco más grande, pero yo a través de la radio, Pudabuel, la radio de Chile, una radio muy querida, también con un cariño enorme. Les quiero presentar a Denise Rosenthal y a Luciano Pereira esta noche en Íntimo Senior Live Latino. Hola, hola. Qué gusto de tenerlos ahí en pantalla, qué gusto de verlos ahí. Bueno, siento que nos vemos solamente en lo digital en el último tiempo, pero bueno, en lo que hay, ¿cierto? Denise, ¿cómo has estado tú, Denise? Bienvenida. Ay, muchas gracias, Nachito. Sí, bueno, ha sido tiempo complejo, la verdad. Creo que de todas maneras y de todas formas han sido tiempos de adaptación, de encontrar las formas de comunicarnos, de encontrar un equilibrio y por sobre todas las cosas de mantenernos fuertes, valientes, llenos de amor para seguir sobrepasando todo lo que hemos estado viviendo, ¿no? Y creo que la música ha sido un refugio muy, muy importante para mí este último tiempo. Sí. Así que, bueno, de todo un poco, de todo se aprende, ¿no? De todas las cosas que nos pasan a todos. Y a ti, Luciano, primero no sé en qué parte del mundo estás, que es lo primero que tengo que preguntar. Me imagino que la Denise en Santiago de Chile o en regiones, no sé. Sí, Denise está aquí en Santiago, yo me encuentro ahora en Miami porque estoy retomando todo lo que la pandemia no nos dejó con respecto a los discos, a las canciones, a las grabaciones. Sí nos pudimos adaptar y pudimos aprender en esta experiencia cibernética y digital de alguna u otra manera a estar cerca, como por ejemplo ahora en este momento de poder conversar de esta manera. Pero bueno, de a poco, creo yo, volvemos a vernos cara a cara, volvemos a darnos algunos abrazos, a volver a estar juntos, a volver a sentirnos cada vez más cerca. Ojalá que esto termine cuanto antes y ya de una vez por todas volver a disfrutar de nuestra normalidad. Mientras tanto nos seguimos cuidando. Pero sí, la tecnología ha hecho que las distancias se acorten aún mucho más. Pero en el caso tuyo... Como dijo Denise, nos tuvimos que reinventar y demás. Pero bueno, es una manera que tuvimos que adoptar para aprender. Claro, ahora en el caso tuyo ha sido distinto a los artistas chilenos porque tú lograste llenar al FI Teatro en Argentina en pandemia, si tengo bien la información, ¿no? Sí, igual llenos con un público muy reducido porque obviamente teníamos que cuidar los protocolos porque todos los protocolos se cumplieron al pie del cañón. Gracias a Dios se pudo volver a hacer, se abrió en algún momento un poco para poder realizarlo de esta manera y fue fantástico porque aprendimos a cuidarnos, aprendimos a cuidar al otro y la música, los teatros, gracias a Dios, no fueron focos de contagios con todos los cuidados que se tuvieron. La música cura, la música sana y nos acompaña en este proceso tan difícil que a todos nos toca vivir. Y eso nos sirve para aprender. Y por sobre todo es muy importante. Es muy importante la cultura. Ayúdame tú a comentar, por ejemplo, lo que aparece aquí de Luciano porque en Chile esto no se ha visto y eso debiéramos empezar a abrir ya a generar mayor cultura, a generar mayor espacio de entretención y de música, ¿no? Pucha, Nacho, es que igual acá en Chile yo creo que hay varias cosas que, bueno, evidentemente vamos a poder en algún momento seguir construyendo y evolucionando para que podamos seguir potenciando sobre todo el producto local y nacional porque somos un país que tenemos muchas riquezas en todo tipo de órdenes de cosas, desde cosas comerciales, como culturales, como exponentes musicales, o sea, de todo tipo. Pero somos un país que le cuesta un poco apreciar lo local. A diferencia de Argentina, que es como el otro polo totalmente opuesto. Es como que Argentina tiene una cultura de apreciar lo local, de consumir lo local, que llega también a ser otro extremo, por así decirlo. Claro, yo soy una fanática. Pero tú haces una diferencia, Denise, y aquí lo voy a tirar en Chile, decimos tirarle flores, significa tirarle pura buena vibra. Denise, tú también has logrado transformar lo que significa también el profesionalismo de un cantante o una cantante chilena. Cuando he visto, por ejemplo, cada una de tus presentaciones con el aplauso y la crítica, cuando te vi la portada del segmento de un diario nacional que es Weekend, con una producción y con unas palabras que te hablan la crítica, eso habla de que tú te has tomado tu carrera de una manera absolutamente profesional y con un público chileno que te ha apoyado de una manera impresionante, Denise. ¿Puedo decir algo? Sí, es cierto, yo estoy feliz, feliz, feliz de que, perdón, Luciano, por favor. No, Denise, perdón, es que quiero recalcar también que, o sea, tu imagen con tu último disco Todas seremos reinas estuvo en Times Square, y eso es increíble también, eso habla de que tener la posibilidad como músico y vos como música chilena de llevar tu bandera de tu país a la capital del mundo como fue Nueva York, o sea, eso fue fantástico, y eso habla también del cariño tan especial que te tiene todo tu pueblo como artista, ¿no? Sí, totalmente, yo me siento totalmente agradecida porque me han visto crecer, me han visto evolucionar, me vieron nacer, y yo creo que fui por toda norma de lo que decían, no, desde Chile no se puede, ándate afuera, yo dije, no, tengo que lograr que desde Chile yo pueda salir al mundo, no al revés, así que estamos logrando eso, y la verdad que me siento muy orgullosa, y bueno, por eso estoy acá hoy día con Luciano, cruzando fronteras, porque creo que las fronteras no existen, y porque creo que a través de la música también podemos generar lazos hermosos con personas como Luciano, que son tan generosas, tan nobles, con ganas de hacer música, de componer, entonces eso sí o sí nutra el alma, el espíritu, y me siento pero afortunada, es poco. Mírate, ahí estamos viendo imágenes, Denise, de Times Square, para mí un honor también como chileno, hablar de Times Square con la Ángela Aguilar, que veíamos su imagen de Thalía con sus shows, y otra estrella latinoamericana, y ahora te veíamos ahí, Denise, ¿qué te pasa a ti cuando te anuncian que tu imagen va a estar en Times Square, el lugar más caro publicitario del mundo? Sí, la verdad que esa inversión no la hago yo. ¿Qué mejor? ¡Mejor! ¡Qué maravilla! Porque bueno, ustedes saben que atrás hay un equipo enorme de gente trabajando para que obviamente podamos llegar a la mayor cantidad de lugares posible, entonces eso la verdad que me emociona mucho, sobre todo porque fue parte de una campaña directamente de Spotify, que busca poder generar una equidad y un cierto equilibrio dentro de la industria de la música y de las plataformas digitales con el consumo digital, entonces creo que la campaña es muy, muy linda, muy constructiva, se llama Equal, y es una campaña mundial que busca generar espacios para las mujeres y visibilizar su trabajo, entonces qué mejor y qué más emocionante poder estar ahí, obviamente representando a Chile, representando lo que las mujeres también, o yo como mujer he experimentado o he vivido a lo largo de mi carrera como música, como compositora, entonces la verdad que eso ha sido muy, muy lindo. ¡Qué maravilla! Y se te nota cuando hablas de todo eso, como que se te ilumina más la cara, más allá de la luz propia que tienes, que es maravillosa. Luciano, estoy lleno de curiosidades con el tema de componer en pandemia, ¿cómo van haciendo para componer? ¿Se mandan mails? ¿Se mandan, después lo hacen Zoom para la canción como siempre? ¿Cómo es ese proceso que debe ser bastante más complicado? Sí, es más complicado, pero vos sabés que cuando tenés ganas de decir algo y que después eso se transforma en canción, se hace mucho más fácil. Con Denise tuvimos la suerte de conocernos mucho más en el Festival de Viña, en el último Festival de Viña que se hizo. Y la verdad que pegamos muy linda vibra, mucha conexión y sentido común en un montón de cosas. Y quedó como pendiente que en algún momento teníamos que juntarnos a componer. Y en el medio de una pandemia, Denise me escribe, me dice, Luciano, es el momento, tenemos que escribir. Y le digo, bueno, vamos, arrancamos. ¿WhatsApp todo esto? ¿WhatsApp? Y después de tantas charlas, sí, claro, WhatsApp y después de tantas charlas muy lindas de la vida, de sensaciones y de emociones, porque estábamos en medio de una pandemia, Denise me dice, necesito decir esto que me está pasando. Y la música se encargó de abrazarnos a los dos en un momento un poco raro de una pandemia. Y esa canción nace, fluye de una manera muy linda, con muchas emociones compartidas. Y hoy tenemos la posibilidad de compartirla con tanta gente. Esta canción que se llama Como Siempre, y para mí es una bendición. Yo agradezco a Dios y a la música que me ha dado la posibilidad de poder hacer una canción junto a Denise. Y lo voy a decir siempre, Denise, lo que tiene de gran artista lo tiene de gran persona y eso hace todo mucho más fácil. ¡Oh, qué maravilla! Aparte de decir, si hay que contar esto, ayúdame a contar esto que estoy sintiendo ahora. Vamos, además, en New Line Latino, para toda Latinoamérica, vamos a revisar el video, como siempre, antes les voy a dar unos consejos comerciales y mientras seguimos, con Denise Rosenthal de Chile y a Luciano Pereira también, que es de Argentina, que está conectado hoy día ya desde Miami. Pero yo lo que les quiero contar es lo que tengo acá. Miren esto que tengo acá, que es Berry House, que ustedes lo encuentran en toda Latinoamérica, que vienen de Chile, pero nosotros se los entregamos a ustedes también para que puedan tener productos como las frutillas que les decimos nosotros, las fresas o las frambuesas o los arándanos o los passion fruit. Son todos berries que son antioxidantes, tienen vitaminas y además son bajos en calorías y eso a ustedes les va a encantar. Lo pueden poner en los batidos, en el yogur, lo pueden poner también como esta tabla que tengo yo acá o a esta hora de la noche también lo pueden disfrutar acá con un trago con las berries que tengo yo acá. Yo soy Berry Lover y por supuesto en arroba Berry House lo pueden encontrar y en su página www.berryhouse.cl Berry House presenta Íntimos solo por IN Online Latino. Berry House, del campo a tu casa. Los berries son fuentes de vitaminas con importantes efectos antioxidantes, antiinflamatorio, estimulador del sistema inmune y también ayudan a regular el tránsito intestinal. Son ideales para esta época del año. Come rico, come sano, come Berry House. En Claro tenemos para ti lo que realmente necesitas. Por eso puedes disfrutar de Gigas Libres para Siempre. Sí, sí, sí. Escuchaste bien, Gigas Libres para Siempre por solo 10.990 pesos mensuales. Porque en Claro nos gusta que tengas la mejor oferta siempre. Seamos claro. Si pudieras crear la mejor oferta, ¿cómo lo harías? Yo le pondría Gigas Libres para Siempre. Para jugar y ganar siempre. Lo tenemos para ti. Gigas Libres para Siempre por solo 10.990 pesos. Porque en Claro nos gusta que tengas la mejor oferta siempre. Seamos claro. Volvemos con el video de Como Siempre. Lo vamos a revisar ahora para que después les voy a hacer unas preguntas que me tienen pero lleno de curiosidad. Como siempre en eOnline Latino. ¿Dónde está la luna de tu voz? Entre tanta oscuridad Vas buscando una señal Que te deja continuar Solo tienes que mirar dentro de tu alma Sobrar motivos Para brillar Donde hay luz hay esperanza Y si la fuerza no te alcanza Yo estaré para ti Este aplauso de todo el equipo acá por el video Por haberlo realizado en pandemia Son unos secos en Chile Decimos son unos secos Que son atómicos Son buenísimos ¿Cómo logran? El bosque no es el mismo No están en el mismo lugar ¿Quién me va a explicar primero eso? ¿La de Nis o Luciano? Luciano, Luciano Bueno, hoy voy Fue algo fantástico Que el director Diego Tucci Quien dirigió este video Mi parte la grabé yo La filmamos en la ciudad de Luján De donde yo soy Donde vivo En la provincia de Buenos Aires Y lo que quisimos hacer es Como la canción y este título Es tan amplio Como se llama Que es como siempre El hilo conductor Y lo que tenemos en común Es la naturaleza Es este bosque Más allá de los diferentes looks Que utilizamos en el vestuario Que representa diferentes décadas Hay algo que va a estar Como siempre Más allá del paso del tiempo Que es la naturaleza Y eso es una forma De estar como siempre Conectado con la naturaleza Es una manera también De decir que estamos conectados Como siempre con el amor Que estamos conectados Con las personas que amamos Que nos aman Pero por sobre todas las cosas Esta canción es un mensaje De saber Que tenemos tanto alrededor Por qué brillar Por qué ser felices Por qué pelear Por qué luchar Tenemos muchas razones Empezando por uno mismo Y eso es Eso es maravilloso Y este mensaje Que hicimos con Denise Es parte de eso Es en Tú dijiste Luján ¿Dónde dijiste que era? Luján Yo soy de la ciudad de Luján De la provincia de Buenos Aires ¿Y tu bosque? ¿Dónde es? Mi bosque es de acá También de la capital Es allí en los cerros De la precordillera En el Arrayán Qué lindo Qué bonito A mí me encantó Y ahí logran ustedes También más conversando Por WhatsApp Me imagino Cuál es el look Que le quieren ir dando Los bailecitos Por ejemplo Todo eso se va coreografiando ¿No? O parte de ustedes Pues súper genial Porque fue súper fluido En realidad Ya con Luciano Habíamos conversado Tanto Todo lo que queríamos Proyectar con esta canción Todo lo que queríamos Transmitir Que el resto Como que fluyó De manera súper orgánica Como que Además creo que Se hizo un ejercicio Muy lindo De confianza En donde los dos Confiábamos Tanto el uno al otro Que no era necesario Decirnos Oye esto O lo otro Sino que ya es como Uno suelta Porque uno sabe Que la otra persona Se involucra Tanto como una Y entrega su corazón Como una Entonces creo que Trabajar así Con personas como Luciano Es un Es hermoso Porque No sé Uno Uno se relaja Por así decirlo Porque sabes que Lo que haga Luciano Lo va a hacer Con una intención Buena Que te digan eso Es maravilloso Pero tú eres así Así que fue súper lindo Tú te despertás Y un día Y tú dices Esto lo tengo que hacer Esto tengo que expresarlo Eres así en tu vida En tu vida Día a día ¿No? Sí Como que tengo Mira yo te voy a contar Ya Es variado Pero generalmente Generalmente Cuando hay una temática Que me empieza A trastocar Y a trastornar Mucho Empiezo a pensar Mucho Sobrepienso Sobrepienso En la situación Y digo Es que esto Es que lo otro Es que creo que se puede hacer Es que cómo voy a tejer Y voy como masticando La idea Hasta cuando No sé En algún momento Esa idea Se procesa Se gesta Y sale Y creo que Generalmente Mis procesos creativos Son así Con Luciano Me pasó lo mismo No sé si él estaba Pensando lo mismo O habíamos justo Sincronizado Nuestros caminos creativos Pero cuando yo me conté Con él Le dije Luciano Compongamos los dos puntos Una canción Que o sea Sea popular Que se escuche En la feria En la micro En los transportes públicos En todas partes Pero que Que tenga Un contenido sano Positivo Que pueda como Acoger tu corazoncito Y darte un cariñito Así Lindo Dulce Entonces con Luz Conversamos mucho Y llegamos a la canción Y como que Fluyó De manera tan orgánica Que yo creo Que aunque Luciano No lo haya pensado O si lo haya pensado Porque eso No lo hemos conversado Él la sentía La sentía adentrarme Y dejó que eso Tuviera Y aparte Lo lindo de esto Lo lindo de esto Denisse también Fue que Cuando nos juntamos Y después de tantas charlas Y ir hablando Antes de empezar A escribir la canción Empezamos a decir Y uno siempre Mezcla Y está ahí En la pelea interna De pensar con el sentir Entonces uno empieza A pensar Y empezás a pensar De cosas Y le pregunté Y de qué hablamos Y empezamos a pensar Y terminamos Deduciendo que tenemos Que hablar de lo que sentimos Y en ese momento Sentíamos La necesidad De compartir Un mensaje Que nos diera aliento Para no bajar los brazos En un momento Tan raro De tanta incertidumbre Y fue fantástico Cuando uno Larga el sentir Y encima Tiene la posibilidad De compartir ese sentir Con una Gran artista Pero persona Fabulosa Como Denisse Fluye de una manera Como ella dijo Súper orgánica Y el resultado Es esta canción Que hoy a través De las redes sociales Nos están llegando Un montón de videos Pero que nos Erizan la piel Porque es increíble Lo lindo que significa Este mensaje Decirle a la otra persona Yo voy a estar para ti Como siempre Hablamos de las personas Como dije antes Hablamos de la naturaleza Hablamos de los familiares Hablamos de nuestros perros De nuestras mascotas Y eso es algo Que emocione Y mucho Y de nosotros mismos También Porque uno nunca Está sola Realmente Solo Sino que La importancia De acompañarse A sí mismo También es fundamental Por supuesto Y aparte Escucharlo hablar A usted Yo lo único Que quiero Es que se abracen Porque siento Que como que Necesitan abrazarse Extrañamos abrazarlos Hay muchas cosas Tan maravillosas Que además La música Logra unir Y logra levantar corazón Y levantar espíritu Como es lo que estábamos viendo ahí Que ya les vamos a seguir preguntando Pero antes Yo tengo que hacerle Unas preguntas a ustedes Y en las preguntas Necesito que sean claros Porque las preguntas son Ok Dennis Rosenthal Dentro de todos los que escribieron En las redes sociales De oficiales De Claro Chile Sacamos una pregunta Para ti Y la pregunta Es la siguiente En como siempre Interpretas diferentes Épocas ¿Cuál es tu época Favorita De Los Rosenthales? Y te voy a hacer La pregunta Luciano a ti La pregunta Claro Debe ser muy Claro La pregunta Para Luciano Que también la sacamos De todos los que te mandaron Preguntas con tanto amor A las redes sociales De Claro Chile A las redes sociales oficiales Ok La pregunta para ti En la silla ¿Cómo ha sido el recibimiento Del público chileno Por como siempre? Momento Porque la respuesta De Dennis Rosenthal Y la respuesta De Luciano Pereira Solamente La van a poder encontrar A través de las redes oficiales De Claro Chile Si pudieras crear La mejor oferta ¿Cómo lo harías? Yo le pondría Llegas Libres Para siempre Para jugar y ganar Siempre Lo tenemos para ti Llegas Libres Para siempre Por solo 10.990 pesos Porque en Claro Nos gusta que tengas La mejor oferta Siempre Seamos Claro Hay algo que ustedes dos comparten Y les quiero de nuevo decir Tirar piropo O tirar flores Que una cosa uno puede tener Es admirar a cantantes A cantautores Compositores Que a mi me toca Conocer mucho Y la Denise Que nos conocemos en persona Lo sabe Pero hay otra cosa Que ustedes comparten Con su público chileno Y con su público argentino Que más allá De la admiración profesional Hay un cariño muy grande A ustedes como personas Los sienten Cuando los saludan En la calle O cuando les mandan amor Yo por ejemplo He visto Ambas redes Y también Como se refiere En la radio A los dos Los quieren a ustedes Más allá de la canción Denise ¿Qué se siente eso? Ay, se siente muy lindo Porque yo creo que Cuando uno da amor Sin esperar nada a cambio Uno recibe amor Yo creo que uno recoge Y siembra lo que Bueno, uno cosecha Lo que siembra Y creo que He trabajado mucho Toda mi vida Yo creo que hay un lazo Muy importante Con todo mi pueblo Y toda mi gente De Chile Porque saben Cuánto me ha costado Tú Nacho Me conociste De que partí A los 14 Hace 15 años Entonces creo que Ese es un sentimiento Que todo O toda Quien me ha visto crecer Me ha visto evolucionar Me ha visto Ir concretando Mis metas Mis objetivos Ellos son parte De esos triunfos también Entonces Eso es muy emocionante Y es muy lindo Yo intento siempre Abrirme al amor Creo que el amor Sana Mueve montañas Y es la Única salvación Para nosotras Y nosotros Como sociedad Es verdad Es verdad Es verdad Todo eso Es Manuel Me ha tocado verte En dos etapas En el Festival de Viña Yo que siempre he estado Ligado al Festival también Y en la última Ver ese crecimiento No solamente En lo artístico Además Te fijas en lo coreográfico Y en varias cosas Es espectacular Y a Luciano También te tengo que preguntar Lo mismo Cuando uno dice En la radio O dice por ejemplo Luciano Pereira Y la gente dice Ay pero si yo lo quiero tanto Eso va más allá De la música Es increíble Ahí Bení dijo algo súper bonito, súper lindo y es el trabajo, pero es la cultura del trabajo yo he visto a mis padres trabajar mucho tiempo, todo el tiempo todos los días de su vida, pero también el amor yo creo que es una responsabilidad y trabajar sobre el amor es algo, es un trabajo hermoso, maravilloso, donde uno tiene que ser responsable de la gente que quiere, de la gente que a uno lo quiere y yo no tengo mejor manera de mostrarle el cariño al público y agradecerle al público con la música, no encuentro motivo más hermoso de decir un gracias que cantando mis canciones, que cantando en este caso como siempre y con Denise, o sea, con Denise es ir con un amigo o un compañero de la vida un artista increíble y con Denise vamos abrazados a decirle al mundo gracias con esta canción que se llama como siempre hay mucha dedicación, hay mucho tiempo, hay mucho sacrificio, mucho trabajo pero por sobre todas las cosas hay amor, que sin eso no habría nada del resto, sin eso nada puede crecer sin amor sin la pasión, ahora vamos a estar un ratito en vivo desde Medellín porque nos pasamos así de país aquí en online latino, nos vamos a la casa de Jay Balvin para conversar cuando nadie que ahora incluso no solamente fue el manager de Jay Balvin 13 años, sino que ahora tiene ya una empresa de representación y también tiene algunos chilenos que le está representando y otro argentino, quiero agradecerles con el alma Denise, Lu, que les vaya increíble, que sigan reproduciéndose todas esas canciones en la radio y también a las plataformas digitales son unos fabulosos gracias por estar en online latino esta noche gracias Natito, un besito muy grande un abrazo muy grande, bendiciones para todos y vayan a escuchar nuestra canción muy linda, como siempre nuestra canción que se llama como siempre, sí señores como siempre Denise Rosenthal y Luciano Pereira en online latino nos vamos a una pausa a un consejo comercial y ya volvemos porque es íntimos solo por ir en Claro tenemos para ti lo que realmente necesitas por eso, puedes disfrutar de Gigas Libres para siempre sí, sí, sí escuchaste bien Gigas Libres para siempre por solo 10.990 pesos mensuales porque en Claro nos gusta que tengas la mejor oferta siempre seamos claros si pudieras crear la mejor oferta ¿cómo lo harías? yo le pondría Gigas Libres para siempre para jugar y ganar siempre lo tenemos para ti Gigas Libres para siempre por solo 10.990 pesos porque en Claro nos gusta que tengas la mejor oferta siempre seamos claros llegó el momento de conocer un invitado muy especial es representante de artistas y el orgulloso papá del músico J Balvin ya está con nosotros en Realmente Íntimos Álvaro Osorio estamos a esta hora con Álvaro Osorio que lo está viendo usted en pantalla la gente ya lo conoce la gente le tiene cariño no solamente porque el papá es J Balvin sino porque por lo demás ha hecho causas sociales en toda Latinoamérica Álvaro de verdad te doy un recibimiento muy cariñoso a mi casa que lo estamos haciendo de esta forma por la cuarentena que estamos viviendo aquí en Chile y me imagino tú estás en Medellín ¿en qué parte estás? claro aquí en mi oficina muchas gracias de verdad que es una alegría contactarme con ustedes claro que sí una alianza Colombo-Chile maravillosa claro que sí por supuesto Álvaro bueno gracias por esta entrevista yo sé que la gente te pide entrevista tu hijo un hombre tremendamente admirado y exitoso pero los primeros años fuiste tú el que empezó a impulsar la carrera tu hijo fuiste su manager el manager de J Balder durante 13 años ¿no? claro claro es que la la historia es larga pero hay que tratar de hacerlo lo más sucinto posible cuando mi hijo Josecito empezó en la música él era ay Josecito le dice Josecito Josecito sí era rockero rockero sí lo mandamos a estudiar inglés a Estados Unidos y llegó en un almuerzo mío padre ya no soy rockero ya soy rapero y como así él estuvo lo mandamos a intercambio de inglés vino dominando el inglés vivía con una hermana mía en Nueva York allá se metió al gueto los negros en Harlem muy amigo muy inclusivo de los negros de todo el mundo conoció a 50 Cent a Vico sí a Eminem el guay rapper cuando estaba empezando y entonces dijo no padre ya soy ya soy rapero y aquí era un improvisador un freestyle impresionante no sé si hace poquito escucharon la canción 7 de mayo que es un rap con una cadencia maravillosa una cadencia espectacular entonces le daba la pela a todo el mundo freestyle por todas partes y en algún momento le dije yo en el almuerzo mijo qué pena qué piensas de la música ¿por qué? porque a mí me gusta mucho el rap lo que tú haces pero el rap no es muy comercial por esta parte del mundo ¿por qué no te vas a vivir a Estados Unidos? allá el rap los grandes raperos son son muy millonarios tú dominas el inglés joven bonito tienes todos los elementos y no no padre y me quiero quedar aquí en Colombia en Medellín le dije mi hijo acabo de escuchar mi ADN es salsero me gustó siempre la salsa escuchar la salsa había una emisora que ponía siempre vallenato y salsa y en un momento determinado colocó la gasolina de Daddy Yankee y eso se volvió viral y yo mi hijo ¿por qué no escucha una música nueva que llama reggaetón y metes tus líricas ahí en esos bits? esto es bueno tú le dijiste a tu josecito ¿por qué no la gasolina y te va por el lado de Daddy Yankee? completamente es que el cambio el viraje del rap al reggaetón fue totalmente idea mía claro entonces le dije mi hijo ¿por qué no haces? porque veo que el reggaetón es muy sucianeo con la música de la salsa muy rítmica y mejor de pronto puede ser más comercial y entonces escuchó exactamente escuchó la música y al ocho día me dijo padre me gustó entonces me voy a ver reggaetonero ahí hizo su primer canción que se llamó sencillo pum se disparó ahí empezó ahí empezó su carrera como reggaetón o sea si hubiera estar en el rap como te digo por estas partes del mundo el rap no tiene tanta fuerza pero Álvaro la historia suya la historia de tu familia es como al revés porque siempre los padres tratan de decirle no no te inclines por la música estudia otra cosa primero y en este caso ustedes le decían anda y más encima lo aconsejaba que se fuera por el reggaeton que buena observación hiciste porque no no nos podemos alejar de eso porque mi esposa soñaba que Josecito fuera médico incluso lo mandamos a un año en la universidad de Antioquia a hacer lo que llama semillero de medicina pero definitivamente no le gustó empezó administración de negocios en APID luego se pasó a negocios internacionales y y de ahí ya yendo en séptimo semestre le dijo la mamá de madre definitivamente me voy a dedicar a la música entonces ahí fue donde le dijimos hay que apoyarlo a los hijos hay que apoyarlos en lo que nos haga felices y esto es un paradigma nuevo que la gente tiene que entender porque tú no es que la riqueza la felicidad no está en las cosas está en el ser más que en el tener tú en este en este programa que se ve en todo el continente porque la verdad que deben haber muchos papás en ese camino claro no 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 que lo hagan que lo hagan que lo hagan que lo hagan que cuento que eso es parte de la felicidad esta vida es muy corta por Dios sí y hay que hay que hay que darles felicidad que no vivan frustrados la frustración es muy grande si me entiendes no todo es dinero en la vida sinceramente le cuento ¿qué fue lo difícil para ti Álvaro como papá y manager a la vez alguna frustración que hayas tenido que tú llevar al observar a tu hijo en su primer paso yo creo que de pronto esa parte que ya el mundo conoce mucho de él sus estados de ansiedad de un poquito de predeterminado momento que que eso no viene de herencia porque más positivo que yo seré yo y que toda mi familia yo considero que fue alguna vez un médico energético le aplicó una inyección de algo y ahí fue como totalmente lo descompensó lo descompensó y desde esa época para acá desde muchos años iniciando yo con él él el trabajo lo notaba inseguro pero por eso es un monstruo en tarima porque cuando él sale al tarima sale la adrenalina la que combate el miedo y se le pierde toda su depresión y sus ansiedades o sea él es un animal de tarima tiene que estar en contacto con el público sale a la tarima y tú ves esa cantidad de gente enfervorecía enloquecida con el talento de tu hijo a ti qué te pasa tú te emocionas lloras te ríes cómo canalizas tú esa alegría finalmente todas las anteriores ¿eres llorón? sí, sí, sí sí, sí soy llorón soy lloroncito no y verdad que Dios nos ha dado tantas cosas lindas es que por el inicio adiós rogándote con el mazo dando las cosas no llegan gratuitas hay que tratar hay que hacer hay que poner para que la luz nos ilumine y echemos para adelante pero ha sido un trabajo muy estratégico perfecto donde digamos que lo endógeno y lo exógeno lo exógeno un buen estratega como yo y lo endógeno un excelente producto como Josecito como cantante que hace esto y boom escucho me da como ternura que le diga Josecito la mamá también le dice Josecito ¿Josecito o Mickey Mouse? Mickey Mouse mira James Baldwin después de Mickey Mouse cuando yo lo veo Mickey Mouse exactamente el Mickey Mouse colombiano ahora en el caso tuyo además cuando vienen yo te tengo que preguntar la primera vez cuando vinieron las nominaciones a los Grammys ¿cómo se celebra una cosa así Álvaro? no sé tú corres por la casa gritas llamas señora no sé cómo lo hacen porque es un tremendo triunfo que ha ido teniendo sí, sí, sí yo considero que sí lo que pasa es que ya son tantos triunfos imagínate que que en en mi casa ya hay quinientos noventa premios ¿qué? quinientos noventa ¿de dónde están? ¿los tienen una habitación especial? habitación especial pero ya no caben donde hay premios donde están en caja original porque no tenemos donde ponerlos ¿sí me entiendes? entonces ya estamos pensando buscar un sitio especial para colocarlos pero ya son quinientos noventa premios entonces ya se vuelve como costumbre pero sí nunca se pierde nunca se puede perder la capacidad de asombro y de alegría sí, de felicitación porque todos los premios todos son importantes los Grammys los Billboard los premios Juventud todos son los importantes los premios nacionales los internacionales pero yo considero que sí, ya nosotros le enseñamos a él lo enseñamos a felicitarle a la gente y lo felicitamos a él por ser como es como persona no como profesional porque de la persona depende su profesión por eso yo que manejo artistas hoy día siempre les enseño lo primero querido es que seas un excelente ser humano para que tengas unos resortes interiores para poder soportar un trabajo tan difícil como artista tener buena resiliencia buena disciplina cero ego cero vicios y ahí me gustó eso que tú dijiste tú que ahora ves artista ese cambio lo fuiste viendo en algún minuto llegaste lo conversaste con tu hijo dijiste yo me quiero dedicar también a crear nuevos artistas como te ayudé en tu camino mira a ver mi formación ha sido como economista y mercadeo sí donde pues casi toda la vida fui empresario de empresa empresario de industrias pero llegó un momento donde accidentalmente mi esposa Josecito empezando estaba solo y me dijo mi hijo ¿por qué no le has ayudado a Josecito? y me dijo ¿tú quieres que yo trabaje contigo? padre eso es lo que yo quiero y porque no me has dicho nada o sea somos muy independientes en la parte de decisiones pero muy monolíticos en la parte familiar y filial ¿cierto? y bueno mi hijo entonces vamos a hacer en toda la semana siguiente me reuní con él y le dije vamos a hacer un trabajo estratégico corto, mediano y largo plazo ¿cierto? pero te vas a poder tener cuatro condiciones mientras me las cumplas trabajo contigo las condiciones fueron o sea cero vicios agradecimiento a toda prueba humildad y gratitud siempre conservas cuatro cosas mientras conserves cuatro cosas trabajo contigo pues lógico llegó un momento en que lo entregue Universal Music y hasta el día de hoy sigue siendo el hombre cero vicios humilde grato agradecido con la gente o sea que de verdad que cumplió lo que se le dijo en la casa entonces hoy día manejo artistas y aplicamos las mismas estrategias y las mismas políticas ¿y dónde está tu sensibilidad? ¿dónde viene esa sensibilidad especial? ¿cómo determinar a cuál voy a representar y a cuál no? ¿a cuál le puede ir y a cuál no? por ejemplo el caso chileno yo sé que tú tienes alguna cercanía con algunos cantantes Alex Swan Alex Swan de Chile es una promesa chilena muy linda que tenemos Alex Swan que trabaja con nosotros ¿qué miro yo sobre todo? te cuento la verdad la parte humana porque a quien no le funcione la parte humana no le va a funcionar la carrera profesional porque va a estar entre luces y sombras tiene que ser una persona integral en su personalidad este muchacho Alex Swan me convence porque es un hombre humilde que se deja dirigir aprende y canta muy bien y mira hay una cosa bien importante hay algo que hoy día llamamos que tú lo sabes tanto como yo llama el flow en los años 80 ¿cierto? cantantes que cantaban espectacular y ya esos cantantes ya han desaparecido ya están en sombras en cambio hoy día hay cantantes que sin tener la mejor voz pero tienen lo que llama flow el enganche el enganche con el público y eso es lo que vale hoy día el flow de los artistas en cualquier género que tengan yo te podría dar un ejemplo pero se me van a tirar miles y miles y miles de personas encima pero es algo una opinión súper personal Álvaro querido por ejemplo alguien que tiene flow creo yo y que recibió muchas críticas al principio fue Enrique Iglesias por ejemplo y hoy día es un hombre que en Asia los estadios ah cuando bueno cuando no había pandemia en Asia se llenaba nunca fue ni la mejor voz ni la mejor puesta en el centro pero finalmente tenía lo que tú dices el flow o no es que el flow es una mezcla de muchas cosas es lo endógeno y lo exógeno si la lírica la voz el performance que haga su figura su contacto con el público su química es un complemento de muchas cosas si me entiendes es un complemento y realmente si vamos a ver artistas hoy día que dicen o sea ya uno no sabe si lo que ya dicen que canta bonito no el que tenga flow o sea Anuel es un líder canta extraño y gusta mucho Joel y Randy tienen un sonido gutural y distintos se les oye precioso Ozuna se los oye maravilloso eso se llama flow flow no se le olvide ¿te gusta mucho? ¿te gusta mucho? ¿te gusta su música? ¿lo tiene en tu Spotify? ¿o lo sigue? además de tu Josecito lógico a mí a mí me encanta a mí me encanta Joey y Randy me encanta me encanta Ozuna no yo soy polifacético a mí me gustan casi que todos vamos por ese flow que me gustó Álvaro Álvaro te quiero poner el rol de bien bien de padre yo alguna vez cuando era más chico más niño más pequeño también esa travesura de mi padre me llamó la atención ¿qué travesura hizo J Balvin que tú recuerdas que le llamaste la atención fuerte? hombre la verdad como atención fuerte no era muy canzón muy canzón ¿qué es? pero sí en Chile no te llamó eso canzón canzón es que ¿cómo lo llaman? molestón o sea demasiado extrovertido ah simpático ya así como una anécdota así pues te cuento que yo yo este muchacho es adelantado todos los tiempos aprendió a manejar carro en mi carro a los 10 añitos a los 10 años y una vez en mi carro lógico que le di permiso pero no me dijo para dónde iba yo aquí quedara una vueltecita a la manzana porque de antemano le había sacado pase de 10 años se fue hasta el colegio que quedaba en otra población wow oiga se fue hasta el colegio en Liceo en Las Alcázares que queda en otra población y eso fue escándalo allá el rector ahí mismo me convocó necesito que venga a la oficina de inmediato con mi esposa el regaño y Josecito allá afuera esperando si como se le ocurre a usted señor Osorio mandar un niño a 10 años no sea irresponsable señor que es eso y no si señor rector le pido miles de excusas cuento con eso que no lo volvemos a hacer entonces cuando salí el rector quedó contento digamos por la excusa cuando salí Josecito estaba sentadito así temblorosito papi papi que te dice un señor y no le pare ola de viejo huevón le pare ola entonces él goza mucho con esa anécdota porque era una pilatuna y lo apoyé o sea yo creo que imagínate el más grande regaño ese güey fue al regaño antes fue un apoyo y él se sintió pues muy respaldado por el papá yo considero que los hijos yo pienso en mi fuera interior yo no sé por qué hay padres que le pegan a los hijos hombre cuando uno ama de verdad uno da un consejo pero uno nunca pega yo digo yo no estoy de acuerdo con pegarle con hijos o sea cuando hay un castigo físico pienso yo hay una deficiencia en el amor yo he querido muchos hijos mis hijos siempre ciento por ciento y hay que enseñarles el camino y reconvenirles y darles consejos cuando se equivocan y ya en ese camino ¿qué crees tú si no hubiese sido este gran artista J Balvin ¿qué hubiese sido J Balvin crees tú? que él hubiera sido mira él cuando imagínate retirarse de su universidad del séptimo semestre faltándole tres para ser doctorado en el negocio internacional él soñaba con ser presidente de una disquera ¿sí? con suena pero para tener suficiente dinero para invertir en su carrera musical ¿cierto? entonces digo yo que sería un ejecutivo en el área de entretenimiento pero a veces son como hipótesis o suposiciones que ya con ese recorrido tan grande a veces ya dice no ya está ya está haciendo las dos cosas ¿sí me entiende? ya tiene su propia empresa Vibras donde apoya artistas donde tiene muchos trabajos polifacéticos o sea que va mezclando su propio su propio voz como un día le enseñé mi hijo no siempre iba de tu voz sino que haces profit el rendimiento de tu trabajo monta otros negocios que también te han quedado cansado o sea tener diferentes formas de ingresos y yo creo que eso le ha servido y lo ha cumplido con todo lo bien que le ha ido a Jay Baldwin ¿tú lo aconsejas con por ejemplo hoy día se convierte en una persona que tiene una gran cantidad de recursos con las casas con los autos con las compras con sus inversiones ¿tú lo aconsejas en este material? mira yo él sabe yo le digo que yo sigo hoy día su manager de school en Brown una luminaria de los más grandes del mundo y con el asistente con Fabio Acosta pero él sabe que yo sigo siendo su manager de la penumbra le doy sus consejitos nunca me meto en el trabajo de ellos porque respeto totalmente el conducto regular pero si le hago sugerencias si le hago sugerencias y las entiende y las acepta si por ejemplo no si te diste cuenta que últimamente ha hecho canciones con muchachos artistas un poco desconocidos si ¿por qué? porque eso es parte de alguna sugerencia de amigo apoyemos hizo una canción por un artista conocido de Italia y eso se volvió viral con María Becerra en Argentina se volvió viral si ahora aquí hay unos muchachos locales una canción que se llama Poblado él hizo el remix incluso invitó a Karol G y a Nicky Jam esa canción está en este momento number one on the world entonces no yo creo que en eso vivimos precisamente el amor el amor hace que uno se vuelva más inteligente de la cuenta y le doy buenas ideas no me encanta estar así apasionado por tu hijo por Josecito aquí en Chile decimos al tiro que es de inmediato por go far pero antes también te tengo que contar que con nosotros está Berry House pero son puras cosas ricas porque tenemos frambuesas frutillas son antioxidantes y la encuentran en toda Latinoamérica que son chilenos que son que tienen además son bajos en calorías y siempre tienen que formar parte de una dieta nosotros somos Berry Lober estoy seguro que Álvaro tú vas a hacer desde ahora Berry Lober y lo encuentran en cualquier supermercado en Latinoamérica todos estos ferries chilenos Berry House andame una docena de eso ya maravilloso pura maravilla excelente oye y con Go Far Entertainment a ti te apasiona te levantas temprano a buscar los talentos a sugerir los talentos cuéntanos de eso hombre yo yo toda la vida he sido incansable y los hijos precisamente aprenden del consejo más que del ejemplo José es incansable y me aprendió a mí por eso es el éxito de Josecito el éxito no es una cosa de azar es una cosa luchada paso a paso eso me lo me lo me lo aprendió porque yo es un hombre que día a día yo todos los días estoy cachaco bien puesto ¿cierto? manejo mi empresa tengo mi equipo tengo un equipo donde realmente tengo ingeniero web marketing diseñador de prensa diseñador gráfico manejamos artistas de varios países y como te digo le metemos el amor lo hacemos nos gusta el dinero pero no es a nosotros no es una causa es una consecuencia de un trabajo hecho con mucha química con mucho amor con resultados vibramos vibramos por lo que hacemos ¿sí? o sea que le metemos todo el amor del mundo y lo hacemos porque precisamente queremos ese que Medellín es una capital mundial del género urbano y mucha música hombre brindarle al mundo eso la alegría la música es paz la música es alegría la música es neutral está contra la delincuencia contra la muerte contra las enfermedades o sea tú cuando cantas ríes y eso te genera el fenómeno psicosomático la música te alivia te alivia el alma y cuando tienes el alma limpia aliviada te alivia el cuerpo también y te levanta y lo importante las cosas sin amor no funcionan como dices tú estamos conversando con Álvaro soy el padre Jay Balvin y te tengo que hacer una pregunta clara esta pregunta necesito que sea muy clara la respuesta porque la pregunta fue la clave para lograr el éxito en la música urbana querido Álvaro momento la respuesta a esta pregunta la van a encontrar a través de las redes oficiales de Claro Chile si pudieras crear la mejor oferta ¿cómo lo harías? yo le pondría Ligas Libres para siempre para jugar y ganar siempre lo tenemos para ti Ligas Libres para siempre por solo 10.990 pesos porque en Claro nos gusta que tengas la mejor oferta siempre seamos claro eso es una maravilla oye bueno es importante ir haciéndote esta pregunta porque también tú te has convertido en un referente para los representantes con esta empresa que es GoFart Entertainment mucha gente me imagino que llegan miles y miles de materiales para poder revisar y ojalá algún día tener el privilegio de que tú seas un representante pero hay algo bien raro freak no sé cómo decirlo Álvaro querido qué es esto que tienes como Anabel la muñeca Anabel en tu estudio que está junto a ti eso no lo entiendo no sé si es verdad o no acuérdate que Anabel incluso no recuerdo fue fue un personaje central que hubo en uno de los videos de Josecito sí no recuerdo cómo se llama ese video pero estuvo estuvo en ese video y ese y ese es el original de Hollywood ahí está la casa por eso fue bien interesante de esas tomamos del pelo mostrando a Anabel sí pero eso fue parte de un video que Josecito hizo y ahí tú la tienes además Álvaro antes de terminar esta entrevista yo te tengo que preguntar por el rol que tiene tu mujer también yo sé que ha impulsado grandes causas humanitarias que también la apoya tu hijo por favor refiérate a eso porque es súper importante cuando alguien le va bien en la vida que lo canalice también a través de la generosidad con el resto cómo lo hace mira primero que todo Albista es el polo a tierra de Josecito cuando se le sube un poquito venga para acá aterriza venga para acá venga para acá venga a ver a ver pues manos quietas entonces para Josecito es su mentora si es la persona que lo regaña lo amonesta lo aconseja si yo también pero digamos más en la parte estratégica y ella en la parte moral cierto en mi casa en mi casa nació el reggaetón de Colombia si me entiendes cuando Josecito era rockero y luego rapero si estando en esa casa precisamente donde hizo el viraje del rap al reggaetón entonces ahí lo visitaban muchos muchachos que querían empezar a hacer reggaetón ahí están muchachos que empezaron en Tres Pesos Final y Chaco El Tigre Reikon o sea gente que todavía por ejemplo Reikon que llegó a ser muy grande que ahora pues lo veo un poquito retirado si pero todos estuvieron todos pasaron por mi casa todos y eran todos asesorados y aconsejados moralmente por mi esposa hoy día mi esposa es madrina de la ONU madrina de la ONU para Colombia sí o sea una mujer de un espíritu maravilloso una mujer que su único herramienta es el corazón que es lo que le falta a muchas personas en el mundo ejecutivos que pueden tener PhD 100 100 títulos pero si no tienen alma no tienen corazón no tienen nada sí y ella con ese corazón tan grande se desvive por apoyar a las a las comunidades a las a las comunas a la gente y de verdad que hace una labor muy muy hermosa indiscutiblemente Álvaro yo te quiero felicitar por 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 la entrega hacia tu hijo eso es lo principal por creer en tus hijos y también por además querer hoy día catapultar a la fama a otras personas pero no solamente la fama por el éxito y el dinero sino que también que mantengan siendo que se mantengan con los pies en la tierra que es el sello de GoFar Entertainment que es tu empresa antes de terminar Álvaro por favor a esos padres que a lo mejor tienen duda de que sus hijos se dediquen a la música mándales un mensaje desde tu querido Medellín claro no nunca teman dejar de apoyar al hijo o sea si ese hijo necesita un apoyo de ustedes dénselo cierto que tomen libertad en decidir que quieren hacer en la vida en lo que sea apóyenlo y si es en la música cuenten absolutamente que ese muchacho será un éxito pero con el apoyo de los padres porque eso le da los elementos interiores para tener esa felicidad que mis padres me están apoyando cierto y si necesitan que alguien lo maneje GoFan Internacional esta es su casa ahí está Álvaro te quiero mandar un abrazo a tu señora a J Balvin también en nombre de Iola y Latino gracias por estar con nosotros saludos a Colombia así sí Caribe un abrazo grande y por supuesto que todos los países que nos están viendo a esta hora nosotros luego de Álvaro Osorio papá de J Balvin que estuvo hoy día con nosotros de manera íntima nos vamos a separar vamos a unos consejos comerciales y ya seguimos con íntimos esto es eOnline Latino en claro tenemos para ti lo que realmente necesitas por eso puedes disfrutar de gigas libres para siempre sí 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 escuchaste bien gigas libres para siempre por solo 10.990 pesos mensuales porque en claro nos gusta que tengas la mejor oferta siempre seamos claros si pudieras crear la mejor oferta ¿cómo lo harías? yo le pondría gigas libres para siempre para jugar y ganar siempre lo tenemos para ti gigas libres para siempre por solo 10.990 pesos porque en claro nos gusta que tengas la mejor oferta siempre seamos claros Berry House del campo a tu casa los berries son fuentes de vitaminas con importantes efectos antioxidantes antiinflamatorio estimulador del sistema inmune y también ayudan a regular el tránsito intestinal son ideales para esta época del año come rico come sano come Berry House y miren lo que tengo acá es Skin Lab ustedes siempre nos preguntan los productos que ocupa la Pamela que ocupo yo Skin Lab guión bajo CL ese es el Instagram y www.skinlab.cl y pueden encontrar productos como los que yo puedo encontrar acá en esta caja de Skin Lab como el que tengo acá ah miren lo que tengo acá se llama Bar que es Centella Calming Barrier Cream esta es una crema para pieles que son muy sensibles que son resecas y tiene un 65% de centella asiática que hace que tu piel quede suave y de verdad logre retener el agua para que tu piel no vuelva a estar seca durante el día y además tengo otra cosa acá que es un gel que también es de Bar que es un centella Calming Gel Essence que tiene 85% de centella asiática y lo que va haciendo también al sumar al otro tratamiento es que retiene el agua en tu piel y tu piel ya no va a estar seca sino que va a estar hidratada todos son productos de Skin Lab que lo puedes encontrar en www.skinlab.cl ven que en Ionline Latino les mandamos abrazos a todo el continente porque estamos donde ustedes quieren que nosotros estemos si estamos en la casa por ejemplo de la familia Barbie que le agradecemos lo hacemos con tanto amor o donde Denis Ross está hoy día o también en Miami que ahí está Luciano Pereira nosotros vamos a estar porque tenemos íntimos y realmente íntimos les mandamos un abrazo muy grande mil gracias por su sintonía a través de todas las plataformas esto es íntimo y acuérdense que solamente lo pueden ver por Ionline Latino buenas noches claro en claro tenemos para ti la mejor oferta Berry House del campo a tu casa presentaron íntimos agradecemos a Ski Lab y Tecnogru a tu casa de la historia y de la historia a tu casa